La consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, ha informado de que se van a adquirir cámaras termográficas para la instalación en lugares municipales. Se comprarán unas 15 y tendrán un coste de 160.000 euros. En aquellas que tienen un mayor número de flujo de personas para controlar la temperatura. Tenemos que cerrar los espacios aquí en el Ayuntamiento, en el Centro Tecnológico, en las diferentes consejerías, en las dependencias de las OIAC, de las que tienen atención al ciudadano, centros de servicios sociales que tienen elevado flujo de personas. También queremos ponerlo en la Biblioteca Pública, en el Cursal y en el Palacio de Congreso. No obstante, Rojas explica que la ciudad no tendrá que aportar este presupuesto ya que se puede utilizar una partida que llegó de los fondos europeos para esa compra. Gracias por ver el video.